Somos Tierra en las Uñas Ay mi pelucón era tan bandido, ay caramba, ay mi pelucón era tan portachón Ay caramba, pero mi Brian es muy picarón, ay caramba, cuando está en la cama se rompe el colchón Ay caramba, ahorita ni yo le robé el corazón, ay caramba, a mi viejo y yo le rompí el colchón Ay caramba Brian, every night and there and fall a fall Brian, every night and there and fall a fall And I need you now for night El anillo And I need you more than ever Together And you only hold me tight El chorreco We'll be holding on forever Bueno, hay que decidir dónde me lo voy a tatuar Yo había pensado, miren, había pensado por aquí Y más o menos de este tamaño, no sé qué le parece Uy, Luqui, pero qué buena espalda tienes, de nadador Ya, ya, como molestes, tú me manda por ahí, mejor que no sepa lo nuestro Bueno, está bien, voy a seguir de campanita entonces Sí, pero hazlo bien, porque acaba de aparecer en la ventana Perdóname, ya, bueno, ya, atento Por favor Primera lección, cómo reaccionar a una requisa Luqui, por favor, ponte aquí Aquí, aquí, aquí Más manos, tienes que estar recto Aquí, así Siempre revisan bien para ver si no tienen ningún objeto corto expulsante o algo por el estilo Ya, 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 ya Ah, no Primer error Empujar de esa forma a la autoridad Yo te niego la visa Visa negada Tenemos que conseguir un tatuado, mi amor Yo, 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 yo tengo un brother que es un master en tatu Y lo mejor es que he trabajado en misilio, lo voy a ver si quieres Perfecto, que vengan los amigos Ya, 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 ya Una, una, una Muy amable a este chico Un lindo, ah Ya, pues tatuátelo Yo voy a darte la vida Y que tú sea la dueña Y clamaré yo tu nombre Junto al mío el hablaré Y me preparé en tu algo Te cantaré cosa bella Como un actor de telenovela Con estos looks y demuestra que es incumplidora, está más guapo lo he visto ¡Hakona! Ay, es verdad o no, es verdad Bueno, un aplauso ¡Vamos! ¡Te dale! ¡El ganador para que sea tu escritor! ¡Pero yo igual voy a besarte! ¡Sí, sí, bésame aquí! Fue un amigo o que no tiene trabajo Te quiso ayudar ni año, ella no pula Perdón, no, estábamos ¡Hija, solo vine a decirte que la confirmación express será realizada el día de mañana! Por gusto, porque ella no se va a casar ¿Qué? ¿Cómo es eso? No, 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 déjame Gracias por venirme a avisar y déjeme decirle que mis padrinas van a ser San Gelín y Hakuna ¡Ay, qué lindo voy a ser la madrina! Que tú vas a ser la madrina, yo no sé la bromaña Ay, ese hombre debe estar muy arreglado ¡Ey, ey! Arrepentido de lo que hizo De verdad que yo no puedo creer que Lucas es ese tipo de persona Yo pude haber creído de todo el mundo, pero de él jamás Y de remate no estaba solo, porque estaba con Cheché Estaba con el Brian Gould ¡De mi nacer! Ay, niña, por favor, cálmate No, no me calmo nada, Hakuna Porque hoy, hoy, este Lucas va a enterarse de la fiera que llevo dentro ¡Ay! Maestra, mi colorada Lo que pasa es que lo voy a llevar a un lugar donde todo hombre Debe ir por lo menos una vez en Chubilla ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Cheché ¿Todo bien? Kevin, actúe ¡Abre, qué pasa! ¡Abre, qué pasa! ¡Abre, qué pasa! ¡Mételo, qué pasa! ¡Mételo, qué pasa! ¡Hecho, hecho! ¡Vámonos! ¡Abre, qué pasa nada! ¡¿Qué estamos haciendo? ¡Es una santa! ¡Habrá, hombre! ¡Habrá, hombre! ¡Habrá, hombre! ¡Habrá, hombre! ¡¿Tú te lo estás llevando?! ¡Ya! Tranquilo, estamos yendo a Durán ¿Y qué vamos a hacer a Durán? Vamos a ir a un lugar de placer No, 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 no Yo no quiero ir a ningún nightclub ¡Hue, hue, qué es un nightclub, hue! ¡Habrá, bien, hue! Vienes con tus modimos acá de la Yonich En mi barrio se le dice chongo Hasta se conjugue el man Yo chongueo, tú chongueas, chongueas, nosotros chongueamos Vosotros chongueis Oye, mi braña O sea que sí se va a estar con hogares O flujan perfectos O la gramática y todo Ay, esos huesitos Y creo que me rompiste uno Y eso que no hemos hecho nada, hue Mi tío Mi tío Ayúdame, salvo Me la conocen como la terrible Sarai No, ayúdame No, soy tu tío Soy tu papá No, mi tío Dime, papá Papá Tío, ayúdame Aprende Aprende No, no, no Esto está muy mal Está muy mal Esto, por favor No entiendo que las mujeres Sean muy bonitas Y que Bueno, que tengan un cuerpo espectacular Y una delantera Y que se presten para todo Pero No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La carne es muy débil Por favor No caigas en la tentación, Lucas No, no, no Yo tengo que ser fiel A ver Tengo que ser fiel Baje la música Le doy cinco dólares Oye Gracias Aló, mi amor Hola, mi vida ¿Dónde estás? Vine a hacer unas diligencias a tribunales, mi amor Ah, bueno Es que quería recordarte Que no llegues tarde Porque hoy tenemos la charla Pues con el padrecito La charla matrimonial Claro, claro, mi vida No lo he olvidado Tranquila Oye, ¿y esa música? Papi, baila un poco Eche un paso Baje la música Baje la música Lucas de Gwin ¿Dónde estás? Ahora viene el masaje de pies Es este ¿Qué es? Es este Ya no tengo ni para comer La busqué Para ahora Mi ñaña se quiere matar otra vez Ay, no, con mi ñaña no te ve Papi, papi, papi ¡Papi! ¡Chato, papi! ¡Papi! ¡Suscríbete al canal!